En los casi cuatro años que los Gemeres Rojos gobernaron Camboya, fueron responsables de una de las peores matanzas del siglo XX. El brutal régimen, en el poder entre 1975 y 1979, se cobró la vida de hasta dos millones de personas. Bajo el mando del líder marxista Pol Pot, los Gemeres Rojos intentaron devolver a Camboya a la Edad Media, obligando a millones de personas de las ciudades a trabajar en granjas comunales en el campo, con el objetivo de crear la primera sociedad realmente igualitaria del mundo. Pero este dramático intento de ingeniería social tuvo un coste terrible. Familias enteras murieron ejecutadas, de hambre, por enfermedades y por exceso de trabajo, haciendo que el país perdiera una cuarta parte de la población. Los Gemeres Rojos tuvieron su origen en la década de los 60 como brazo armado del Partido Comunista de Kampuchea, el nombre que los comunistas utilizaban para Camboya. Concretamente, en 1962, Pol Pot fue elegido secretario general del Partido Comunista Gemer y al año siguiente se internó en la jungla del noroeste camboyano con el objetivo de organizar un ejército capacitado para imponer, mediante las armas, la igualdad social. La ideología del grupo consistía en una combinación de comunismo, nacionalismo, agrarismo extremo y un marcado odio hacia las clases pudientes, la injerencia extranjera en Camboya, principalmente de los vietnamitas y los occidentales, y hacia los habitantes de las ciudades, causantes, a su modo de ver, de todos los males que afectaban al país. Durante su estancia en la jungla, Pol Pot recibió la influencia de las tribus de los alrededores, que eran autosuficientes en su vida comunal, no utilizaban el dinero y estaban influenciadas por el budismo. La oportunidad para controlar el país llegó en 1970, cuando Long Nol dio un golpe de estado contra el príncipe y gobernante de Camboya, Norodom Sihanuk. La destitución fáctica del monarca fue apoyada por Estados Unidos, interesado en que Camboya estuviera conducida por un régimen amigo de Washington, dada la vasta frontera del país asiático con Vietnam, que en aquel entonces estaba en plena guerra. Mientras que Estados Unidos apoyó al golpista Long Nol, el príncipe Sihanuk, exiliado en la China de Mao Zedong, decidió estrechar lazos con sus antiguos adversarios políticos, los Gemeres Rojos, que también estaban respaldados por Vietnam del Norte. En una guerra civil que se prolongó durante casi cinco años, los Gemeres Rojos se hicieron finalmente con el control de la capital, Phnom Penh, el 17 de abril de 1975. Cuando Pol Pot llegó al poder, él y sus colaboradores se pusieron rápidamente a transformar Camboya, rebautizado como Kampuchea, en lo que esperaban que fuera una utopía agraria. Declarando que la nación volvería a empezar en el año cero, Pol Pot aisló a su pueblo del resto del mundo e instauró medidas tan radicales como las que se mencionarán a continuación. En primer lugar, se dedicó a vaciar las ciudades por completo mediante el éxodo obligatorio de sus habitantes. En pocos días, los centros urbanos del país pasaron a ser auténticas ciudades fantasma, ya que el objetivo era la ruralización masiva de la nación. Después, medidas como abolir el dinero, la propiedad privada y la religión fueron constantes durante el gobierno polpotista. Además, se implementó la división de las familias de acuerdo con su capacidad productiva y la uniformización de la indumentaria, basada en una blusa negra, de manga larga y abotonada hasta el cuello. Se suprimieron la enseñanza, los libros y la escritura. Todo aquel que se consideraba un intelectual de cualquier tipo era asesinado y a menudo se condenaba a la gente por llevar gafas o por saber un idioma extranjero. No había libertad de desplazamiento ni de reunión, fuera de los trabajos agrícolas y los actos oficiales. Desaparecieron los servicios médicos, además del comercio no controlado por el Estado, y la libertad de expresión o incluso de emociones como el llanto o la queja eran una forma segura de morir asesinado. Las etnias vietnamita y musulmana Cham de Camboya también fueron objeto de ataques. Cientos de miles de personas de la clase media educada fueron torturadas y ejecutadas en centros especiales. El más notorio de estos centros fue la cárcel S21 de Phnom Penh, Touls Leng, donde fueron encarcelados unos 17.000 hombres, mujeres y niños durante los cuatro años del régimen en el poder. Varios miles de personas murieron por enfermedad, hambre o agotamiento cuando los gemeles rojos, a menudo solo adolescentes, les obligaron a realizar trabajos agotadores. Precisamente en lo laboral, Pol Pot hizo especial énfasis. La jornada de trabajo estándar abarcaba 11 horas y las de descanso tenían lugar cada 10 días. Este ritmo de trabajo extenuante, sumado a la malnutrición crónica, diezmó a la población. En un régimen de terror como este, el asesinato directo fue una constante durante los casi cuatro años de gobierno. Los gemeles rojos asesinaron a todo aquel que no encajara en la utopía rocera. Los ancianos, enfermos, personas con trastornos psicológicos, disidentes u opositores fueron pasados a cuchillo por las autoridades camboyanas. Incluso, hubo casos donde en un solo distrito fueron asesinadas entre 40.000 y 70.000 personas. Y también se conocieron casos donde los niños eran obligados a matar a sus padres. Hay que mencionar que la comunidad internacional no se pronunció hasta años después de los sucesos. El gobierno de los gemeles rojos fue finalmente derrocado en 1979 por las tropas invasoras vietnamitas, tras una serie de violentos enfrentamientos fronterizos. Los altos mandos del partido se retiraron a zonas remotas del país, donde permanecieron activos durante un tiempo, pero fueron perdiendo poder paulatinamente. En los años siguientes, cuando Camboya inició el proceso de reapertura a la comunidad internacional, se pusieron de manifiesto todos los horrores del régimen. Los supervivientes contaron sus historias, y en la década de los 80, la película de Hollywood, The Killing Fields, dio a conocer en todo el mundo la situación de las víctimas de los gemeles rojos. En julio de 1997, Pol Pot fue denunciado por sus antiguos secuaces y fue condenado a arresto domiciliario. Pero menos de un año después, murió, negando a los millones de personas afectadas por este régimen brutal la posibilidad de llevarle ante la justicia. La ONU ayudó a crear un tribunal para juzgar a los líderes supervivientes del gemel rojo, que comenzó a trabajar en 2009, pero donde solo tres fueron condenados. Caim Wek Eab, conocido como Dutch, fue encarcelado de por vida en 2012 por dirigir la tristemente célebre prisión de Toulouse-Leng. En agosto de 2014, Nguyen Chea, considerado el número 2 de Pol Pot, y el jefe de estado del régimen, Kieu Safan, fueron encarcelados de por vida por crímenes contra la humanidad. Este es el último caso del tribunal para el genocidio camboyano, una corte híbrida respaldada por la ONU, que deberá disolverse antes de tres años, una vez terminado el trabajo de archivo. El balance de esta corte es bastante discutido. Con un costo de más de 330 millones de dólares, solo ha sentenciado a tres dirigentes de los gemeles rojos, aunque muchos otros creen que su trabajo ha servido para redinamizar la reconciliación nacional.